Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. El agua de coco. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, tenemos varias personas que nos han preguntado en Metabolismo TV sobre mi opinión, nuestra opinión sobre el agua de coco. En el libro El Poder del Metabolismo van a ustedes ver que voy bastante profundo sobre el tema del aceite de coco. El aceite de coco pues ha sido una gran ayuda para aquellas personas que tenemos metabolismo lento, inclusive para reducir el hongo cándida en el cuerpo, para reducir los virus en el cuerpo como herpes y demás. O sea el aceite de coco realmente es algo que es una ayuda genuina de la naturaleza, ¿no? Así que muchas personas han tenido historias de éxito, mejorías con el uso del aceite de coco, sobre todo los diabéticos que se benefician mucho del aceite de coco. Ahora, la pregunta es el agua de coco. Fíjense, el agua de coco es una de las maravillas de la naturaleza. Una persona puede beneficiarse muchísimo del agua de coco. Hay que tener un poquito de cuidado porque si usted la va a comprar de forma comercial, pues los que venden agua de coco ya embotellada o enlatada saben que los alimentos se venden de acuerdo a cuán dulce sean. O sea que en algunos casos toman el agua de coco que de por sí no es muy alta en glucosa, no es muy alta en fructosa, no es muy alta en dulce y como la quieren vender mejor pues entonces le ponen un poco de azúcar. Si usted evita eso, o sea si usted toma agua de coco natural o sabe que es el agua de coco que no ha sido alterada o no se le ha añadido azúcar, pues entonces el agua de coco es muy beneficiosa. Voy un momentito a la pizarra nada más que para poderles explicar un poquitito sobre el tema del agua de coco. Fíjense. Hay muchos países, países pobres como decir Haití, países como la República Dominicana, países países donde hay escasez económica, donde se utiliza desde mucho tiempo tanto el aceite de coco como el agua de coco. Se sabe por ejemplo que el agua de coco, el agua de coco, agua de coco es muy alta en minerales. Es lógico que sea así porque si usted ve la palma de coco, ¿verdad? El árbol de la palma de coco tiene unas raíces bien profundas que extraen minerales desde la tierra, ¿no? Eso sube y llega, pues obviamente, yo dibujando me muero de hambre, pero llega al fruto que es el coco. El coco pues tiene un agua dentro y esa agua está llena, llenita, muy repleta de minerales. Pero es interesante porque no solamente son los minerales comunes, sino que esto tiene inclusive lo que llaman las trazas de minerales. Hay un total de 78 minerales distintos. Estamos hablando de minerales que se usan en cantidades grandes como decir magnesio, calcio y demás, hasta minerales que se utilizan en cantidades muy pequeñas como decir oro o plata o inclusive minerales de muy poco como libelium que son minerales de muy pequeñas minúsculas cantidades pero que de hecho son beneficiosos al cuerpo. Es como decir cuando usted busca el agua de mar, agua de mar, ¿verdad? El agua de mar es un agua que también contiene todos los minerales, ¿no? Pero el agua de coco tiene esa propiedad de que contiene todos los minerales, incluyendo todos los minerales frasa. ¿Qué pasa? Una de las deficiencias más grandes que existen en el planeta tierra es la deficiencia de minerales. Se sabe que para que el cuerpo humano funcione pues el cuerpo humano utiliza muchas vitaminas que tiene necesidad de ellas. También utiliza muchas enzimas. Las enzimas son proteínas que tienen acciones sobre el cuerpo. Por ejemplo una persona toma un poco de sol, sol, el sol le da en la piel, en la piel está el colesterol, el colesterol entonces se produce una enzima alrededor que esa enzima cambia ese colesterol y lo produce vitamina D, vitamina D. La vitamina D es la que evita que los huesos se pierdan. O sea que una persona que padece de osteoporosis, de pérdida de huesos, pues le conviene tomar un poquito el sol, ¿no?, porque el sol produce en el cuerpo unas enzimas que esas enzimas producen vitamina D a partir del colesterol. O sea que todo ese proceso es así, pero quiero que observe una cosa. Nada de esto pasaría, ni estarían activas las vitaminas, ni estarían activas las enzimas si no fuera por los minerales. Quiere decir que lo que activa tanto las vitaminas como las enzimas es los minerales. La deficiencia más grande que hay en el planeta es una deficiencia de minerales. Por lo tanto una persona que quiera tomar minerales, una forma buena de adquirirlo es el agua de coco. El agua de coco en los países más pobres se utiliza para combatir las piedras en los riñones. Por ejemplo si una persona tiene piedras en los riñones, usa agua de coco, el agua de coco tiende a romper esas piedras. Así que los minerales son muy necesarios porque todas las acciones enzimáticas de enzimas del cuerpo dependen de los minerales. No hay enzimas que puedan sobrevivir si no fuera por los minerales. Y los minerales una de las formas más concentradas y naturales y absorbibles que existen es el agua de coco. Por supuesto acá en Puerto Rico le gusta a la gente tomar agua de coco con whisky, esa no se la recomiendo, pero si es agua de coco natural llenita de minerales si se la recomiendo y le va a ayudar inclusive a adelgazar y a mejorar la salud. Y esto se lo comento porque la verdad siempre triunfa. Gracias. 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 Gracias.